El objetivo de la presentación va a ser resumiros lo que ha sido mi investigación doctoral, que es lo que terminó hace un mes, como decía César, y lo que voy a hacer va a ser resumiros las conclusiones y el hilo argumental de esta investigación y al final lanzaré algunas ideas para el debate, para debatir cuestiones de implicaciones hacia el futuro de investigaciones como esta. Entonces, mi investigación doctoral se desarrolló en la Universidad Complutense desde 2009 más o menos y básicamente se fundamentó en el disfrute de una beca predoctoral FPU y que esto soportó el día a día de la investigación durante cuatro años y a la vez estuvo soportada en parte importante todo el trabajo de campo en un proyecto de investigación que coordina Margarita Fernández Mier desde la Universidad de León en el que fue el que posibilitó el trabajo de campo en las zonas de estudio de escala micro y semi-micro. Entonces, el punto de partida son los objetivos que hacen arrancar esta investigación. Muchos de estos objetivos estaban delineados ya desde el inicio, otros fueron surgiendo conforme la investigación iba dando pasos. Y en realidad, una de las principales cuestiones que justifican el desarrollo de esta investigación es, al fin y al cabo, el estado de la investigación en la prehistoria reciente del occidente cantábrico, que se puede caracterizar por una serie de rasgos que definí en los capítulos introductorios de la tesis que justifican la idoneidad o la necesidad de realizar investigaciones como esta desde mi punto de vista. En primer lugar, lo que yo llamo occidente cantábrico viene a ser las montañas de León, las montañas asturianas y el norte de Palencia, Burgos y Cantabria. Entonces, en este segmento que se llama la cordillera cantábrica, yo estudio el área occidental que coincidiría con el segmento asturones de estas montañas. Entonces, en todo este amplio territorio, como bien sabréis, la investigación arqueológica está fuertemente compartimentada en relación con límites administrativos contemporáneos. Y esto no es nada inocente porque desde la financiación al desarrollo administrativo de nuestra actividad y también las tradiciones investigadoras determina una fragmentación y una compartimentación muy acusada. Y esto, al fin y al cabo, lo que limita es la discusión y aísla a los investigadores y cercena las posibilidades de desarrollar investigaciones coherentes y comprensivas. Por otro lado, en mi área de estudio, el norte de León y las montañas asturianas, la arqueología preventiva ha fracasado. Es una realidad que yo concluyo en mi investigación y creo que es algo evidente, ya que el desarrollo de la actividad arqueológica en el marco de las asociaciones de construcción de infraestructuras, seguimientos, ordenación urbanística, no ha derivado en absoluto en el conocimiento de nuevas realidades arqueológicas en todo este territorio. Y esto no ha sido simplemente porque no se hayan desarrollado las oportunidades, sino que el marco administrativo y las condiciones que las administraciones competentes dictaban para el desarrollo de estas actividades no han funcionado. Y hemos perdido una oportunidad que muy probablemente no vamos a encontrarnos en varias décadas de descubrir y conocer evidencias arqueológicas que no conocíamos previamente antes de que se iniciase esta actividad profesional de una manera arreglada. Por otro lado, el campo científico de la arqueología es un escenario a veces conflictivo, conflictivo entre los diferentes actores involucrados en su desarrollo y conflictivo en las relaciones entre los actores profesionales, la sociedad en general y también las administraciones. Y esto también viene a ser otro límite más al que deben enfrentarse los investigadores que pretenden realizar narraciones amplias o diferentes sobre el pasado prehistórico. Por otro lado, la arqueología que prima en la prehistoria reciente del Ocidente y Cantábrico es una arqueología que genera lecturas, sobre todo positivistas, y con a veces tintes historioculturales o procesuales, pero siempre entremezclados y acumulados, nunca como marcos claros, sino que son realidades en las que diferentes paradigmas se van acumulando y van generando aproximaciones más bien heterodoxas, poco claras. Y en este marco, las interpretaciones sociales están, de una manera generalizada, ausentes. La mayor parte de las investigaciones que existían antes de realizar esta investigación consistían fundamentalmente en la descripción y presentación de datos arqueográficos y de relaciones artigráficas, de fechas, pero muy pocas personas, son la excepción, trataban de contarnos cosas sobre la gente que vivía en la prehistoria, en estas montañas. En este sentido, es interesante también tener claro que las cronologías para la prehistoria reciente son bastante endebles para el Ocidente Cantábrico. Las compartimentaciones cronológicas clásicas, es neolítico, da del bronce, da del hierro, mantienen cronologías más o menos claras, pero las periodizaciones internas de cada periodo son muy poco sólidas y esto, sobre todo, está derivado de la inexistencia de contextos bien excavados, de secuencias bien datadas y de estudios regionales amplios. Y, por último, una cuestión importante cuando se trata de implementar estrategias como la arqueología de paisaje, la arqueología en el Ocidente Cantábrico es un campo científico en el que muestra un aislamiento disciplinar bastante marcado. Los arqueólogos pocas veces establecen discusiones abiertas con investigadores de disciplinas anexas. Todas estas condiciones generan un punto de partida en el cual, en un momento dado, vimos necesario realizar una investigación como la que yo traté de realizar, que se trataba de dinamizar el estudio de la prehistoria reciente a través de la implementación de una metodología que fue la arqueología del paisaje, que tratase de buscar los huecos y las grietas a esos problemas para tratar de desarrollar narrativas alternativas que enriqueciesen la discusión, sobre todo. Entonces, el objetivo que nos pautamos al inicio de esta investigación fue tratar de generar relatos arqueológicos centrados en las personas que vivieron la prehistoria reciente y protagonizaron esos sucesos y esos procesos sociales e históricos. Por otro lado, era importante el objetivo de subrayar la diversidad y esto es porque en la prehistoria reciente del Ocidente Cantábrico los relatos que os comentaba suelen ser bastante uniformizadores. Se habla del neolítico atlántico, se habla de la cultura castreña, se habla de grandes constructos histórico-culturales, sobre todo, que dejan poco lugar a la excepción, a la resistencia, a la divergencia. Entonces, en ese sentido, uno de los objetivos que yo me marqué fue tratar de explorar esa diversidad de situaciones históricas y sociales que podían darse a lo largo de los 4 o 5 milenios a los que me enfrenté. Otro objetivo importante era llenar vacíos geográficos y esto es que la arqueología del Ocidente Cantábrico ha centrado su atención sobre todo en las zonas más bajas, en las costas, en los valles más amplios de la vertiente septentrional o en las llanuras de la vertiente meridional, pero las zonas de alta montaña quedaron marginadas de las investigaciones arqueológicas por dificultad, en algunos casos, de abordar el estudio de estas zonas, pero también por esa concepción de las montañas como zonas liminales, zonas marginales, en las cuales los desarrollos históricos llegan de manera simplemente superficial, simplemente como derivaciones de otros núcleos, otros focos, donde sí que se desarrollan los procesos históricos de manera más completa o más global. Y por último, el objetivo que entrecruzaba todo era tratar de elaborar una construcción histórica o arqueológica que diese cuenta de la genealogía de los paisajes culturales que protagonizan las montañas del Ocidente Cantábrico. Y en este sentido, un poco la apuesta fue realizar una lectura con una perspectiva cronológica muy amplia y tratar de buscar en la diacronía fuentes, o sea, nuevos elementos catalizadores para discutir y debatir cuestiones de este proceso. La cordillera catálica, como os decía, viene a ser una zona liminal que compartimenta o separa regiones clásicas para la arqueología prehistórica en la península ibérica. Los prehistoriadores y las prehistoriadoras se dedican a estudiar zonas geográficas como estas que limitan con la cordillera cantábrica, pero hasta hace muy pocos años pocos investigadores habían centrado su mirada en la cordillera cantábrica como área de investigación en sí misma. Entonces, esto fue también una de las cuestiones que pautaría en la lección de los casos de estudio. Entonces, en ese sentido, el segmento astur-leonés de la cordillera cantábrica viene a configurar el área general en la que yo llevo las discusiones de la tesis doctoral. Todos los estudios que hago en los casos a menor escala, trato de referirlos siempre a una discusión geográficamente amplia. Entonces, este segmento de la cordillera cantábrica sería el área de estudio general. Pero traté de establecer una estrategia investigadora a diferentes niveles territoriales, con tres escalas diferentes de análisis, para tratar de ir implementando en ellas diferentes metodologías y tratar de llevar a los datos diferentes preguntas para generar una discusión más viva. Entonces, mantuve un área intermedia de investigación que viene a ser una especie de transecto que cruza de norte a sur la cordillera cantábrica y que tomé como referencia una serie de municipios de Asturias y León para tener unos marcos claros que además coinciden con valles. Sería el valle del Pigüeña, al norte de la cordillera, y la comarca leonesa de Bavia, al sur, en la cabecera de los ríos Sil y Luna. Este territorio viene a ser un territorio que es ejemplo válido para cómo funciona la cordillera cantábrica en todo este territorio. Hacia el norte, unos valles estrechos y profundos, limitados por montañas que van descendiendo de altura conforme nos acercamos al mar. Y en la vertiente meridional nos encontramos valles más amplios, los que caracterizan las montañas del norte de León, en los que nos encontramos elevaciones de hasta 2.200, 2.400 metros en la divisoria de aguas. Y un territorio también en el que nos encontramos, por un lado, investigaciones previas que nos permitían partir de una base un poco sólida, digamos, sobre el terreno, para reconocer lo que nos encontrábamos en la prehistoria reciente. Reconocemos un territorio en el que las actividades preindustriales se mantuvieron vivas hasta hace 40 o 50 años, lo cual a mí me resultó muy importante para utilizar estos referentes como estímulos para la generación de narrativas. Y luego también el desarrollo en este territorio de un proyecto de investigación, este del que os hablé, que vino a asentar las bases del trabajo de campo que pude desarrollar. Y luego establecimos un área de estudio micro, o sea, que se configura alrededor de la aldea de Vigaña, que es un pequeño pueblín del Consejo de Belmonte de Miranda en Asturias, donde este proyecto de investigación que coordina Margarita, pues, lleva desarrollando excavaciones y prospecciones de manera sistemática desde 2009-2010. Entonces, esta aldea de Vigaña, pues, es un pueblo típico de los que nos podemos encontrar en valles como el del Pigüeña, que está colgado en un escalón del valle y, básicamente, responde al régimen tradicional de poblamiento de los asentamientos campesinos preindustriales asturianos, digamos, de las montañas cantábricas, que están compartimentados, sobre todo, en función de la verticalidad del territorio, con aprovechamientos estacionales de diferentes pisos altitudinales y un espacio agrario muy fuertemente vinculado a la orografía de estos valles. Entonces, Vigaña, una de las cosas más interesantes es que fue también el caso a estudio a escala micro, que Margarita Fernández Mier tuvo en su tesis doctoral. Una tesis doctoral que se centró en analizar los paisajes agrarios y las sociedades campesinas que habitaron estas montañas, sobre todo, en época romana y medieval. Entonces, esta investigación previa sentaba unas bases muy sólidas para tratar de implementar estrategias de investigación derivadas del marco de la arqueología del paisaje. Entonces, pues, tenemos estudios de toponimia, de parcelario, de tradición oral, usos tradicionales del espacio muy detallados. Entonces, sobre esta investigación preexistente, en este proyecto de investigación, lo que hicimos fue tratar de investigar arqueológicamente diferentes espacios que componen el territorio de esta aldea. Entonces, realizamos excavaciones y prospecciones en campos de cultivo, terrazas agrarias, zonas de pastos y también en asentamientos o yacimientos arqueológicos que se conocían previamente. Entonces, por ejemplo, pues, excavamos aquí un castro de la del Hierro, al lado encontramos asentamientos aéreo libre de época neolítica, excavamos terrazas agrarias en diferentes zonas del terrazo, niveles de ocupación tardorromana medieval en el entorno de la iglesia parroquial, excavamos, hicimos sondeos en los espacios de pastos, donde también hay megalitos, reconocimos también espacios que podían albergar restos de ocupación, en los que tuvimos resultados positivos y negativos en unos otros. O sea, al final fue investigar con mucha intensidad un territorio reducido. Y el marco de discusión, la escena para trabajar es la arqueología del paisaje, en la que sobre todo me interesaba como estrategia investigadora para reconocer el componente cultural que caracteriza los paisajes de montaña del occidente cantábrico. En este sentido, la definición general de arqueología del paisaje, no tengo que presentarla en este sitio, afortunadamente, pero básicamente trata de relacionar las comunidades humanas con su entorno a nivel efectivo, a nivel práctico y a nivel discursivo. ¿Por qué resulta útil aplicar esta estrategia investigadora para un proyecto como este? Pues en primer lugar porque es una estrategia investigadora que nos permite discutir con investigadores de diferentes disciplinas y nos permite implementar estrategias de investigación interdisciplinares que van a maximizar enormemente las posibilidades de la información disponible. En este sentido, es muy interesante tratar de relacionar la investigación arqueológica con los estudios parlamentares para tratar de reconocer las relaciones, las respuestas, las adaptaciones de las comunidades humanas con las condiciones ambientales de su entorno. Por otro lado, la arqueología del paisaje es una agenda de trabajo que nos permite complementar la información que derivamos del registro on-site en yacimientos con límites definidos con el registro material off-site, con terrazgos, con el paisaje en un sentido genérico. Además, es un marco de discusión que está bastante vivo para enfrentarnos desde análisis territoriales a discusiones de tipo social, político o simbólico sobre las comunidades en el entorno. Y luego también es una estrategia que nos permite implementar en nuestras preguntas de investigación una perspectiva más vivencial que desborde las lecturas positivistas del registro arqueológico. La metodología que desarrollé, al fin y al cabo, es la que os podéis imaginar. Revisión de datos previos, prospecciones, excavaciones, una lectura cultural de los estudios parlamentares y de las secuencias de pólenes, fundamentalmente, pero también otro tipo de registros. Análisis territoriales mediante SIG y siempre muy presente, mantuve. Es una de las cosas que más me han interesado siempre. Mantener muy presente el conocimiento sobre los usos preindustriales del territorio que investigas como fuente de estímulos para la construcción de las narrativas arqueológicas. En definitiva, es un enfoque interdisciplinar para maximizar la potencia interpretativa del registro que tenía a mi alcance. La investigación arranca en el Neolítico hace unos 6.000, 7.000 años en estas montañas. Es el momento en el que los seres humanos que poblaron este territorio empezaron a desarrollar un régimen de vida que generó cambios, transformaciones en el entorno. Es entonces cuando podemos empezar a hablar de una antropización efectiva y persistente en el tiempo. A pesar de que los grupos cazadores-recolectores que estuvieron en estas montañas con anterioridad desarrollaban actividades que necesariamente también dejaban su huella en el entorno, es a partir de la extensión de la agricultura y de la ganadería cuando las comunidades humanas empiezan a dejar impresa su huella en el territorio en el que desarrollan su vida. Entonces es un poco el límite temporal del que arranco y viene caracterizado sobre todo por una incidencia en la cubierta vegetal que deja su huella de manera clara en las secuencias parlamentares a partir de un cierto momento. Para enfrentarnos a los orígenes de la producción de alimentos mediante agricultura y ganadería, uno de los principales referentes son los depósitos lacustres o de turberas o las muestras en yacimientos arqueológicos que se relacionan con estudios parlamentares. Entonces en este territorio tenemos la suerte de disponer de una densidad de información bastante importante ya que nos permite acercarnos a la evolución de la cubierta vegetal a lo largo de la prehistoria con relativa solvencia y sobre todo son datos que se han producido, se han ido generando en los últimos 15 años sobre todo. Este desarrollo se ha producido en toda la península ibérica pero especialmente en zonas de montaña porque son donde los ecólogos y los biólogos tratan de reconocer cambios en el paisaje que a ellos les derivan sobre todo a discutir cuestiones climáticas y cuestiones de ecología pero que para los arqueólogos nos supone una fuerte, muy importante información que yo creo que no en muchos sitios se está aprovechando bien. Entonces sí que hay territorios como los Pirineos o la Cordillera Cantábrica donde hay arqueólogos que están trabajando a partir de estos datos pero hay otros territorios como por ejemplo el sistema central, el sistema ibérico que todavía no se ha producido esa discusión clara entre arqueólogos y paleomentalistas para generar unas relaciones históricas. Entonces en este contexto tenemos las primeras dataciones relacionadas con una arqueópolis megalítica en las que encontramos en una secuencia de una turbera evidencias de cultivos y de afecciones de la cubierta vegetal que se pueden relacionar con la extensión de actividades pastoriles y agricultoras en el Montareo que es una pequeña sierra prelitoral ahí en las cercanías de Sichon hacia unos 4.800 en fechas calibradas. Hacia el interior, si nos vamos un poco a los valles interiores tenemos la turbera de la Molina entre los municipios de Salas y Tineo en los que encontramos estas primeras huellas un poco más cercanas en el tiempo más o menos a partir del 4.000 en fechas calibradas reconocemos en toda la fachada cantábrica donde tenemos datos con densidad suficiente cómo esta tropización efectiva del entorno se va retrasando en el tiempo conforme entramos en zonas interiores parece que las zonas costeras son las zonas en las que acogen el desarrollo más temprano de la agricultura y la ganadería y hacia el interior estas actividades van dejando su huella al menos en los registros parlamentares de manera más tardía. Por ejemplo, esta secuencia de la Molina vemos que los primeros picos con presencia de microcarbones o con presencia de hongos coprófilos relacionados con ambientes pastoriles o los primeros síntomas de procesos de apertura del bosque y extensión de pastizales se producen en esas fechas hacia el 4.000 más o menos. Y si nos vamos hacia las turberas de las zonas más altimontanas vemos cómo esas evidencias de antropización son más tardías y se relacionan sobre todo con finales de neolítico, comienzos de la del bronce y entonces, por ejemplo, en el área de estudio encontramos estas dos lagunas con secuencias parlamentares donde los primeros indicadores son mucho más tardías. Incluso nos encontramos otros registros como el lago del Bache en Somiedo que también está en la zona de estudio en la que las secuencias parlamentares reflejan que parece que no hay una incidencia de antropización hasta el primer milenio antes de Cristo y vemos cómo parece, en función de estos datos que habría zonas de las montañas cantábricas en las que las actividades humanas no dejarían una huella patente hasta momentos muy tardíos de la pistola reciente. Pero, sin embargo, si lo relacionamos con los restos arqueológicos que reconocemos alrededor, nos encontramos como en esta zona así que encontramos bastantes monumentos megalíticos vamos, a menos de un kilómetro de ese valle y encontramos evidencias de la del bronce o poblados de la del hierro que teóricamente tendrían que responder a cronologías más tempranas y esto lo que nos habla también son de las limitaciones del registro parlamentar los estudios parlamentares tienen limitaciones claras y no pueden ser tomados como lecturas positivas, negativas con una certidumbre total sobre la existencia de actividades antrópicas y esto sobre todo se relaciona con los procesos naturales de deposición de los pólenes, etc. en las turberas entonces, en este caso, no sé, yo no conozco muy bien cómo funcionan las dispersiones de los pólenes porque no soy especialista en ello pero nos encontramos con un valle muy metido en un valle glaciar en el que seguramente la dispersión de pólenes de valles cercanos no deje una constancia clara de actividades que se producen en territorios muy cercanos por eso es interesante contar con registros detallados con muestras densas en territorios concretos porque nos permiten romper con estos límites de los estudios parlamentares y además nos permiten reconocer la posibilidad de reconocer procesos diferentes en territorios muy cercanos porque tenemos una tendencia a establecer relatos de largo recorrido y de largo alcance muy generalizadores de estas interpretaciones entonces, en este sentido, sí que vemos en estas montañas como valles cercanos con condiciones orográficas y naturales equivalentes vemos impactos antropizadores muy distintos en la misma cronología y esto lo que nos lleva a discutir es la diversidad temporal y las diversas respuestas y relaciones que establecen las comunidades humanas con su entorno en diferentes momentos entonces, túmulos como estos que nos encontramos alrededor de este lago sí que nos estarían dejando constancia de la frecuentación de estos espacios en la pistola reciente pero esos datos no quedan luego reflejados en los estudios parlamentares yéndonos al estudio a escala micro del entorno de Vigaña que la aldea estaría aquí tenemos evidencias que referirían en un sentido general a la pistola reciente, al neolítico o a la del bronce que sobre todo se corresponden con la asistencia de túmulos en las zonas altas que en la actualidad están ocupadas por pastizales y entonces aquí conviene un poco acotar una primera advertencia y es que en la tesis doctoral yo traté de primar la maximización de los datos disponibles sobre la ortodoxia cronológica de estos elementos entonces, por ejemplo, en el área de estudio reconocemos un total de unos 100 megalitos pero ninguno de ellos tenemos cronologías absolutas sobre su naturaleza entonces, simplemente, mi única posibilidad para poder establecer hipótesis y poder discutir ha sido tomar que los megalitos en general en el occidente cantábrico han sido construidos a lo largo del neolítico y la del bronce con lo cual entro a discutir estas cuestiones con una perspectiva cronológica un poco laxa pero esto me permite plantear hipótesis y seguir avanzando en la investigación entonces, en el entorno de Vigaña nos encontramos una serie de monumentos megalíticos en las zonas de pastizales y en el entorno de la aldea hemos reconocido evidencias relacionadas con el neolítico en tres sectores diferentes entonces, pues, en estos tres sectores hemos reconocido mediante escalación arqueológica niveles de ocupación neolítica por ejemplo, en este caso es Las Corvas, que es el sector más interesante que se corresponde con una zona de heladera en la actualidad ocupada por pastos que, bueno, que se corresponde con zonas de cultivo que seguramente fueron abiertas a partir del siglo XVIII o XIX mediante aterrazamientos y desbroces de este terreno entonces, reconociendo una terraza agraria que tenía una cronología, vamos, presumiblemente moderna, contemporánea como así constatamos reconocimos que había una larga secuencia de deposición de materiales que venían como aportes en ladera pero seguían conteniendo materiales arqueológicos de cronologías postmedievales que nos interesaba ir reconociendo y la sorpresa llegó cuando, a dos metros de profundidad, reconocimos un derrumbe generalizado de piedras y bajo el cual reconocimos, pues, niveles de ocupación doméstica con hogares y materiales como, bueno, trozos de molinos barquiforme y muy pocos fragmentos de cerámica pero que se refieren a una ocupación que, vamos, en general de prehistoria reciente que las cronologías nos llevaron a llevarlas al IV milenio en fechas calibradas antes de Cristo entonces, constituye la primera evidencia de un asentamiento al aire libre de estas cronologías en el occidente cantábrico y dónde ha sido reconocido y la dificultad para reconocerlo desde la superficie nos lleva a plantearnos la dificultad de reconocer nuevos yacimientos de este tipo sin que se desarrollen estrategias investigadoras pues, ambiciosas y diferentes a lo que se venía realizando hasta ahora entonces, en este yacimiento lo que nos reconocemos son tres hogares, en cada uno de los cuales tenemos una fecha de carga 1-14 y lo interesante de esta secuencia es que ninguna de las tres fechas coincide con el resto no se solapa ninguna fecha tenía que haber traído gráfico de las calibraciones pero vemos como los tres hogares habrían funcionado en momentos diferentes no coincidentes entre ellos y esto lo que nos viene a plantear es la identificación de un lugar de ocupación recurrente por unos grupos agricultores, ganaderos que desarrollan un régimen de poblamiento itinerante en otro sector que se conoce como la sienra en el entorno de la aldea es una de las zonas más interesantes de aprovechamiento tradicional para plantar cereal pues, excavando, tratando de reconocer la secuencia de los campos de cultivo reconocimos un nivel que nos ofrece fechas de carbono 14 que nos llevan al tercer milenio en fechas calibradas por debajo de niveles de cultivo medievales y postmedievales reconocemos materiales arqueológicos muy rodados y los análisis de composición química y de sedimentología de este estrato nos plantean la hipótesis de que pueda ser un nivel de cultivo datable en el tercer milenio antes de Cristo otro sector muy cercano a este que se llama el Hortal es un otro terreno que tradicionalmente fue cultivado como huertas y para plantaciones de cereal reconocemos también muy superficialmente estructuras negativas que en algunos casos podrían ser hoyos de poste y en otros casos parecen más bien silos con materiales también de aspecto prehistórico en un sentido genérico sin poder concretar demasiado y en una de estas estructuras negativas dos dataciones de carbono 14 nos muestran de nuevo fechas de estas cronologías de tercer, cuarto milenio en fechas calibradas antes de Cristo estas evidencias son novedades bastante notables para el área de estudio y las cosas más próximas a las que tenemos que acudir en territorios de montaña de estas características son las investigaciones que realizó Agustín X Castillo en la Liébana a finales de 1990 en las que reconoce también estructuras negativas y huellas de cabañas que él data en el tercer, cuarto milenio en contextos espaciales donde también encontramos túmulos de estas cronologías de prehistoria reciente nos hablan de ocupaciones, de comunidades itinerantes que se van desplazando por las montañas desarrollando un régimen de agricultor extensivo en las zonas de pastizales sobre la aldea tratamos de implementar estrategias de prospección que nos permitiesen detectar evidencias equeológicas para la prehistoria reciente más allá de los túmulos megalíticos en el entorno de Vigaña reconocemos varios túmulos megalíticos algunos estaban inéditos cuando empezamos este trabajo y bueno, excavar un megalito no entraba dentro de nuestras posibilidades por las dificultades que ello comportaba y las limitaciones presupuestarias que teníamos entonces nuestra estrategia se centró más en tratar de reconocer evidencias de la ocupación de los entornos de estos megalitos entonces tratamos por ejemplo de implementar una estrategia de prospección a partir de un muestreo aleatorio en el que realizamos test pits pequeñitos de un metro por un metro levantando el tapiz vegetal para tratar de reconocer materias equeológicas en superficie que con la cubierta tan densa de las praderías de estos espacios pues es imposible ver en superficie los resultados fueron muy limitados apenas reconocimos tres lascas de Silex y materiales postmedievales pero bueno, dan un poco una pista de estrategias que podrían funcionar para detectar ocupaciones que sabemos que se desarrollaron en el entorno de los megalitos materiales de este tipo los conocemos puntualmente en superficie en otras zonas pero bueno, materiales con unas características tipológicas de las cuales poco más podemos decir que son materiales líticos y podrían tener cronologías bastante amplias pero de nuevo como los megalitos presumiblemente prehistóricas nos permiten discutir sobre el aprovechamiento de espacios de montaña en los que aparecen y la distribución de los megalitos en todo el área de estudio pues también nos permite entender los patrones de uso de estos espacios y también los mecanismos, los discursos materiales que comporta la extensión de este fenómeno megalítico por las montañas del ocidente Cantábrico entonces en el área de estudio, primera observación tenemos 99 monumentos megalíticos al norte de la divisoria uno solo al sur de la divisoria de aguas entonces, por un lado está la observación de que quizá estamos ante mundos diferentes en la prehistoria reciente quizá el megalitismo está regionalizado y a ambas vertientes se desarrolla de una manera distinta o segunda opción, por la que yo me inclino nos encontramos ante una situación de las investigaciones bastante divergente en función del contexto administrativo en el que nos encontremos al norte de la cordillera las prospecciones para realizar cartas ecológicas fueron un poco más solventes al sur de la cordillera las prospecciones para realizar inventarios municipales han sido verdaderamente deficientes para documentar evidencias de este tipo con lo cual, en los próximos años sería interesante tratar de validar esta hipótesis y ver si al sur de la cordillera existen de verdad megalitos o no que por lo que estamos un poco jugando con el líder un poco de manera no sistemática sí que estamos reconociendo bastantes monumentos últimamente con lo cual, pues quizá estamos observando aquí problemas de partida de las investigaciones estos megalitos se distribuyen fundamentalmente por las zonas de pastos ocupando posiciones, las posiciones habituales collados, puntos nodales en la movilidad por estos espacios y también sobre posiciones que están relacionadas con la llegada a las zonas altas de los caminos tradicionales entonces vemos por ejemplo un ejercicio un poco para jugar con los datos espaciales relacionando los yacimientos donde tenemos ocupaciones neolíticas con los megalitos que están más cercanos vemos como en un radio de una hora más o menos encontramos megalitos jalonando las vías más tradicionales para subir desde la media ladera a las zonas altas y bueno, nos encontramos los megalitos que ocupan posiciones relacionadas sobre todo con la movilidad y con la distribución de las personas por las zonas de pastizales y también con, como os decía con las zonas más aptas para aprovechamiento ganadero y es más, en toda la cordillera cantábrica reconocemos una distribución bastante constante que más allá de sitios visualmente prominentes reconocemos megalitos situados en depresiones en cuencas que no tienen una gran visibilidad sobre su entorno pero en las que encontramos de manera recurrente evidencias de ocupaciones temporales relacionadas con pastores de cronologías diversas y esto lo que nos lleva a pensar es que los megalitos estarían ocupando puntos destacados en el aprovechamiento de estos espacios que también implicarían ocupaciones entonces relacionar megalitos con asentamientos temporales o de otro tipo es una hipótesis interesante a manejar y para ello sería, por ejemplo, necesario que en el futuro se desarrollen investigaciones que más allá de excavar un monumento megalítico bien delimitado afectasen extensiones más amplias tratando de reconocer ocupaciones temporales que estuviesen a la sombra de esos megalitos otras ocupaciones, otras localizaciones son interesantes desde otras perspectivas entonces, por ejemplo, en el área de estudio se reconocen muchos megalitos que se relacionan con puntos de agregación social todavía en la actualidad entonces, megalitos que están divisando zonas en las que todavía hoy se producen fiestas y encuentros a los que acuden los habitantes de aldeas de las diferentes vertientes de esas sierras entonces, por ejemplo, sobre Vigaña en la Abraña de Estopiecho tenemos el túmulo de la Charga que está ahí coronando este espacio comunal y es un punto de agregación social en el que se juntan los vecinos de las aldeas de diferentes parroquias de estas montañas en la actualidad y luego también otras observaciones ya bien establecidas como la relación entre megalitos y vías tradicionales de comunicación y son vías tradicionales de comunicación que aparte de cubrir las zonas más altas de las sierras también cubren las zonas más profundas entonces, por ejemplo el muy conocido megalito que está bajo la capilla de la Santa Cruz en Cangasdonís pues se ubica en una zona de fondo de valle pero que sin embargo es un vado tradicional en la confluencia entre dos ríos de los que articulan las montañas del oriente de Asturias entonces reconocemos túmulos que están en lugares de comunicación no necesariamente prominentes en definitiva para el neolítico lo que podemos plantear como hipótesis de trabajo es que nos encontramos ante un paisaje diverso y cambiante que se estructuraría en función de puntos y rayas como había apuntado alguna vez ya Felipe nos encontraríamos con comunidades que tendrían una sintaxis espacial y unas formas de aprovechamiento del espacio relacionadas con un régimen de poblamiento itinerante en el que el pastorío ostensivo y muy probablemente prácticas agricultoras de tala y quema o prácticas de cultivos abandonando campos serían la tónica dominante entonces encontraríamos los túmulos monumentalizando las zonas altas y generando los nexos más firmes entre las comunidades y el territorio relacionado con los usos funerarios y con estos encuentros sociales encontraríamos asentamientos más próximos a zonas de aprovechamiento agrícola con régimen extensivo en las zonas de media ladera entre las cuales podemos teorizar la realización de movimientos de tipo diario y de tipo también estacional que relacionarían los diferentes niveles atitudinales de las montañas por las montañas por las que se desarrollaría ese pastoreo estacional más en las épocas centrales del año y luego tendríamos en las partes medias del bañe un régimen itinerante de poblamiento entre diferentes años o sea, otro nivel de movilidad más plurianual en la que encontraríamos puntos que por su localización por las características de estas localizaciones atraerían el poblamiento de las poblaciones del Neolítico y de la prehistoria reciente entonces nos encontraríamos con puntos de ocupación recurrente que vendría a ser algo similar a lo que planteó Fidel Méndez aquí en Galicia para la del bronce con las zonas de acumulación es un concepto que nos sirve yo creo para la prehistoria reciente en zonas de montaña de cronologías un poco más amplias respecto a la del bronce avanzando en el tiempo nos encontramos con un problema bastante gordo en esta área de estudio y es que el registro arqueológico es bastante endeble y es predominantemente elusivo sabemos muy poco de la del bronce y la información arqueológica que tenemos aparte de la pala ambiental en la que observamos un incremento más o menos general con resistencia y a psicocambios regionales encontramos un incremento de la presión antrópica sobre el entorno reconocemos hallazgos materiales de elementos metálicos que la mayoría de ellos están descontrastalizados no sabemos de dónde viene exactamente encontramos estaciones de arte rupestre como esta típica de Peñatú y encontramos también la perduración del fenómeno megalítico una cuestión sobre la que hubo bastantes dudas en el área cantábrica que las excavaciones de los últimos años parecen ir constatando como a lo largo de la del bronce o al menos a lo largo del bronce antiguo y el bronce medio se siguen construyendo túmulos que eso es una cosa que había estado debatida y últimamente cada vez tenemos más datos para afirmarlo en el área de estudio a escala intermedia nos encontramos algunos de estos materiales descontextualizados no conocemos la procedencia precisa de ninguno de ellos salvo alguno que más que la del bronce se podría relacionar con la del hierro entonces por ejemplo encontramos algunas hachas de talón y anillas que aparecen en el entorno de poblados castreños que podrían tener ocupaciones de primera del hierro con lo cual tenemos siempre la duda de si algunos de estos elementos se relacionan con las comunidades de la del bronce o en realidad son productos que están utilizando los primeros habitantes de los castros y luego hay evidencias como no sé esto que llaman el ídolo de Chamosu que aparece en un pueblo y algunos autores atribuyen a la del bronce pero bueno es una cosa un poco extraña que no se sabe muy bien qué es y luego una única estación con arte rupestre que aparece en una posición típica de estas montañas que es un abrigo que está situado en un estrechamiento del valle y se suelen relacionar con límites entre territorios con movilidad con desplazamientos a lo largo de las montañas con manifestaciones de arte esquemático pues bastante simple que bueno se concordaría con lo que la mayor parte de los autores atribuyen a la del bronce en el área cantábrica y luego para terminar la del bronce a nivel regional en el occidente cantábrico sí que se están empezando a reconocer en algunos yacimientos que luego serán castros cómo hay ocupaciones relacionadas con la del bronce pero que no responden a poblados sedentarios sino que serían las trazas de frecuentaciones de lugares que luego acogerán castros por parte de comunidades itinerantes que quizás están desarrollando un régimen de vida a finales de la del bronce que se empieza a aproximar a lo que dará luego a la plena sedentarización en la del hierro entonces pues hay fechas sin que estén bien relacionadas con estructuras o con niveles de ocupación en bastantes castros sobre todo al norte de la cordillera la del hierro la del hierro surge tras un profundo cambio cultural que se produce en muy poco tiempo en el que en el transcurso de unas pocas generaciones las poblaciones que habitan estas montañas se sedentarizan y desarrollan un nuevo régimen de poblamiento el sistema de poblamiento que van a elegir son los castros que en definitiva son aldeas monumentalizadas con dispositivos defensivos y el gran cambio que se va a producir en adelante es que los poblados sedentarios serán las esferas más habituales para la socialización será la primera vez a lo largo de la prehistoria en el que habrá sucesivas generaciones que nazcan y mueran en el mismo sitio entonces esto implica un cambio profundo en las relaciones entre las comunidades y su entorno estas comunidades tienen un régimen productivo y un sistema de organización en términos sociales y políticos que tiende sobre todo a la autonomía a escala de poblado parece que el poblado el Castro es el principal nivel identitario y es seguramente el nivel de socialización más importante para estas comunidades con la sedentarización no tengo muy claro si como consecuencia de o como motor de la sedentarización se desarrolla un régimen de producción agropecuaria mixta en el que la agricultura y la ganadería funcionan de manera perfectamente imbricada y complementaria entonces observaremos cambios en las tecnologías agrarias que van a permitir por ejemplo el establecimiento de campos permanentes por primera vez en la prehistoria reciente en el área de estudio se realicé un estudio de poblamiento de los castros reconocidos el principal problema que me encontré al principio fue tratar de validar qué castros son castros y qué castros se enmascaran otras realidades que es un problema importante al estudiar al partir por ejemplo de las cartas arqueológicas municipales entonces bueno tras descartar los que parecían ser ocupaciones medievales o elementos que simplemente estaban inventariados por si acaso pero sin responder con claridad a estos parámetros formales pues me encontré con una relación de poblados con diferentes localizaciones sobre todo destacan los castros hacia el norte de la cordillera respecto a los de la zona respecto a los de la zona sur fundamentalmente como derivación de una diferente orografía de los valles entonces realizando un análisis un análisis locacional superficial de los yacimientos una de mis principales conclusiones es que las diferencias entre todos estos poblados no parecen responder a un patrón como el que por ejemplo propuso César Parcero para Galicia y parece que funciona en las zonas del noroeste en el que tendríamos diferentes niveles de poblamiento diferentes formas de poblamiento en función de si nos encontremos en primera o segunda de hierro parece que en las zonas de montaña los castros ocupan de manera persistente localizaciones más o menos equivalentes yo no observé en mi área de estudio diferencias claras en la localización de poblados más allá de estas diferencias que os indicaba respecto a la orografía hacia el norte de la cordillera nos encontramos poblados que ocupan localizaciones más o menos constantes y hacia el sur sí que encontramos una diversidad mínima que quizás se podía relacionar más bien con la amplitud de los valles y con las posibilidades de este territorio entonces cuestiones como las visibilidades o las accesibilidades nos refieren diferencias más allá de que nos encontremos al norte o al sur de la cordillera de que nos encontremos en un contexto geográfico o en otro a escala micro emprendimos la excavación de este poblado que se conocía con anterioridad es un pequeño castro que podría ser buen ejemplo de lo que son los poblados castreños en zonas de montaña del occidente cantábrico un castro en el que apenas reconocemos un recinto de 0,2 hectáreas o sea muy muy pequeño en el que siendo generosos podría acoger 14-15 cabañas o sea nos podemos calibrar un poco la escala de estas comunidades en el que quizá nos encontraríamos con alguna ampliación del recinto hacia la ladera norte pero no está claro porque el castro está completamente transformado en época contemporánea con la construcción de terrazas realizamos excavaciones en dos sectores uno en una terraza de las que estaban como hacia el exterior del poblado pensando que quizá las terrazas estuviesen enmascarando terrazas de la ladera del hierro pero resultó ser una construcción muy reciente y en la parte alta del poblado pues reconocimos una extensión de 60 metros cuadrados en las que reconocimos diferentes fases de ocupación por no entrar en muchos detalles reconocemos una serie de fases o de horizontes que muestran evidencias de ocupación desde la primera era del hierro hasta las primeras décadas de época romana y que se relacionan con una sucesión de fases de niveles domésticos y fundamentalmente de grupos estatigráficos relacionados con actividades metalúrgicas lo más interesante de esta excavación es que las condiciones del suelo de este yacimiento permitieron conservar en muy buen estado restos bioarqueológicos de semillas y restos de fauna entonces esto vino estupendamente para poder discutir cuestiones de aprovechamiento del entorno entonces todos los datos que os voy a presentar no voy a entrar en mucho detalle pero vamos básicamente reconocemos cereales a lo largo de toda la secuencia que aparecen en una concentración que no nos permiten discutir sobre cambios a lo largo de la secuencia pero sé que nos permiten constatar que están cultivándose diferentes tipos de cereales en todo momento con diferentes variedades de trigos y vestidos y desnudos y también con la presencia de panizo que nos habla sobre todo de las posibilidades de alternar cosechas de cereales de verano y de primavera una diversidad en las diferentes fases de semillas y de plantas respecto a la colección arqueofaunística es muy interesante porque constituye quizá la primera colección del occidente cantábrico en la que contamos con un número suficiente de materiales en torno a 13.000 elementos óseos que además han sido estudiados en relación con fases y estratos y esto es una cosa importante y puede parecernos un poco tonta pero en el occidente cantábrico todos los estudios de fauna que tenemos a nuestro alcance se relacionan siempre o con yacimientos o con fases grandes tipo primera de la del hierro o segunda de la del hierro con lo cual nos hacen perder un poco de posibilidades para la discusión y entonces en este yacimiento lo que sí que hemos podido hacer por una excavación detallada ha sido hacer el estudio en relación con contextos estatilgáficos y esto que estoy diciendo puede parecer tonto pero en realidad es una novedad interesante para la área de estudio y fundamentalmente lo que observamos es que nos reconocemos una caballa mixta con cerdos ovejas cabras y ganado vacuno que aparece en todas las fases de la secuencia desde primera del hierro a las primeras décadas de época romana y en las que lo más interesante es reconocer como conforme avanzamos hacia la segunda del hierro parece que el ganado vacuno va cobrando protagonismo y va cobrando protagonismo en términos numéricos pero también en términos de gestión de la cabaña ganadera parece que el aprovechamiento del ganado vacuno acaba siendo prácticamente una especialización a finales de la del hierro en este poblado se observa un leve crecimiento de la talla de los animales y se observa también un aprovechamiento especializado en diferentes vertientes el ganado vacuno se utiliza para trabajar la tierra se utiliza para criar animales y obtener productos secundarios lácteos parece que el ganado vacuno va cobrando un protagonismo cada vez más importante la producción de elementos tipo cerámica refiere siempre a materiales y talleres cerámicos que tendrían sentido a escala doméstica parece que las casas las familias están produciendo la cerámica que necesitan la metalurgia igual el estudio de la metalurgia que lo han realizado Marcos Martínón y Cecilia Farci de la UCL nos muestra una tecnología una tecnología metalúrgica en la que en un poblado pequeño de montaña se están desarrollando todos los pasos necesarios para obtener metales desde la reducción de mineral hasta el reciclado incluso de materiales metálicos y esto lo que nos indica es que una comunidad pequeña como esta es autosuficiente también en términos metalúrgicos y esto contraviene alguna lectura que sostenían otros autores en los que planteaban la asistencia de especialistas a tiempo parcial o completo realizando estas labores y en definitiva todos estos datos y bueno encontramos elementos de este tipo que refieren un poco a los elementos habituales de esta cronología pero sobre todo refieren a un uso de estas tecnologías completo por estas comunidades y esto en definitiva lo que nos viene a hablar es que viene a reforzar la hipótesis que yo planteo que comunidades de la del hierro de zonas de montaña como esta son bastante autónomas en todos los sentidos parece que la escala de producción y de estas comunidades sería bastante solvente para arreglárselas por sí mismos respecto a espacios domésticos también es interesante también como contrapunto a la lectura rápida que os he hecho anteriormente ver cómo a lo largo de la del hierro no todo es igual y al igual que el régimen productivo ganadero y agrícola cambia podemos observar cambios también el registro doméstico nos desvela por ejemplo cómo en la primera de la del hierro reconocemos no sé si se ve muy bien pero estructuras domésticas con un formato de una manera diferentes a las de la segunda de la del hierro en la primera del hierro reconocemos cabañas erigidas con materiales perecederos que contrasta mucho con la monumentalidad de las murallas y entonces esto nos permite un poco apostar quizá por una lectura en la que lo comunitario que estaría materializado por las murallas es lo verdaderamente importante frente a lo doméstico en donde no se emplea por ejemplo la mampostería entonces quizá esto pueda llevarnos a pensar una lectura de la importancia de las comunidades y de los grupos castreños que a lo largo de la del hierro empieza a desdibujarse ligeramente no de una manera tan clara y tan marcada como se observan otras zonas del noroeste pero sí que observamos cambios en la organización de estas comunidades entonces en la segunda de la del hierro encontramos construcciones en las que sí que por ejemplo se cambian las formas de las cabañas y también se utilizan mampostería y otras técnicas constructivas pero a la vez también observamos fenómenos que a mí me han resultado muy sugerentes como la documentación de posibles depósitos estructurados de carácter votivo quizá relacionables con la fundación o los procesos de construcción de las cabañas entonces por ejemplo en un hoyo bajo la puerta de la cabaña reconocemos un par de cantos rodados trabajados que han sido depositados allí con restos de fauna que no difieren mucho del resto de unidades estatigráficas pero sí que nos permiten reconocer una estructura y una deposición de elementos relacionada con el proceso de construcción de la cabaña que también observamos con mucha más claridad que esto que os presenté en la zanja de cimentación de una segunda cabaña que aparece en el borde del área de excavación en la que reconocemos la deposición de un depósito estructurado con una gran cantidad de elementos óseos de vaca y de oveja en la que se corona o sea parece que responden al procesamiento de medio animal es un cuarto de vaca más una mitad de cordero que se se amontonan todos los restos se tira una piedra una piedra de cubo sobre los restos y se corona con los cuernos de un cardero y todo esto relacionado con un cuchillo afalcatado con mango de óseo y otros materiales que no aparecen en otros sitios quizás estamos viendo depósitos que reflejan las actividades el componente simbólico de la construcción de las unidades domésticas y en la edad del hierro volviendo a los registros parlamentares lo que se observa de manera generalizada es una incidencia sobre el entorno más acusada y sobre todo más sostenible y esto hay que relacionarlo entiendo yo con la sedentarización como la sedentarización cambia la dinámica de la antropización de estas comunidades que empiezan a desarrollar un poblamiento estable que deviene en una antropización en mosaico nuclearizada alrededor de los poblados castreños entonces tenemos que empezar a entender como alrededor de los poblados castreños surgirían campos de cultivo estables en los que se producirían rotaciones de cultivo y también se combinaría con el aprovechamiento ganadero de estos espacios en combinación con el aprovechamiento pastoril de las zonas más altas de las montañas que sobre todo en las secuencias palimentales de los lagos más altos vemos como empieza a ser bastante generalizado en toda la cordillera y sobre todo con una apertura de pastizales bastante marcada sobre todo en contraste con las épocas precedentes y que nos podría estar un poco recordando esa importancia creciente que tiene el ganado vacuno a lo largo del hierro y quizá podría empezar a plantearnos la existencia de patrones de movilidad trasterminante de los rebaños de los habitantes de los castros que quizá podrían estar utilizando los pastizales con un régimen similar o cercano al que lo utilizan las comunidades preindustriales actuales entonces por eso yo planteo la posibilidad de que en las zonas de pastizales puedan existir asentamientos temporales que no han sido todavía reconocidos en estas montañas que requerirían investigaciones monográficas en las zonas de altura en definitiva los grupos castreños desarrollan en estas montañas un paisaje compesino en el que la entropización se empieza a realizar de manera nuclearizada al entorno de los castros con zonas de cultivo en las proximidades en las que reconoceríamos algunos poblados algunos campos de cultivo permanentes junto a otras zonas que serían abandonadas cada cierto tiempo un aprovechamiento ganadero del entorno amplio y que sobre todo se realizaría a partir de un modelo muy vertical con diferentes usos y aprovechamientos relacionados con las tradicionalidades de estas montañas en las que muy probablemente podríamos entender cómo la especialización del ganado vacuno se relaciona con movilidad vertical y en términos sociales y políticos al final los castros se convierten en los referentes identitarios más importantes para las comunidades preromanas y vendrían un poco a delimitar una creciente territorialización y compartimentación del paisaje en estas montañas y esta lectura al final para que podría ser un modelo que podría funcionar en las montañas del ocidente cantábrico no deja de ser interesante tomarlo en consideración y contrastarlo con los estudios que se han hecho en el noroeste ibérico en líneas generales en los últimos años y enfatizar un poco la lectura de cómo esa pretendida cultura castreña que hayamos manejado hasta hace poco tiempo empieza a desmoronarse cada vez más en el sentido de que cada vez empiezan a haber estudios micro que enfatizan la diversidad de realidades propuestas como la de Alfredo González Rival de que nos hablan de un noroeste ibérico con formaciones sociales y políticas bien diferenciadas pueden ser relacionadas cada vez mejor con diversidad de talleres de cerámica como este estudio de Carlos Marín o diferentes aprovechamientos del entorno diferentes modelos de polamiento yo creo que es una de las lecturas interesantes cómo es necesario ir un poco a las bases de las construcciones más grandes que hemos mantenido hasta hace poco y tratar de buscar la diferencia y la diversidad el final de los castros muy breve estas montañas se conquistan las conquista el ejército romano hacia el cambio de era y generan una transformación de las formas de poblamiento desestructuradas las realidades identitarias y sociales y políticas de las comunidades indígenas deja de tener sentido vivir en castros poblados amurallados que hay que mantener están a veces lejos de los campos de cultivo el nuevo sistema de poder basado en el imperio romano hace que las murallas pierdan su sentido y las comunidades se trasladan rápidamente hacia las zonas donde tienen los cultivos entonces vemos o sea se observa de manera recurrente como la inmensa mayoría de los castros del occidente cantábrico en las primeras décadas del siglo I después de Cristo son abandonados y como solo unos pocos se mantienen en uso fundamentalmente relacionados con funciones policiales o funciones un poco de administración territorial solo las zonas solo los castros de la era del hierro que ocupan posiciones destacadas en el entorno van a ser ocupados y van a ser ocupados por poderes o sea por poderes de un nuevo paisaje político y social entonces pues ejemplos como este en el que se están empezando a reconocer poblados en o sea poblamiento romano en abierto que en realidad están seguramente siendo el reflejo de traslados de población de los castros o sea familias campesinas que dejan de habitar en castros y pasan a habitar en zonas abiertas en las que empezamos a reconocer las aldeas subactuales que darán luego lugar al paisaje campesino medieval entonces pues en este por ejemplo este es un ejemplo ahí cercano al área de estudio en el que se reconoce una especie de vicus o poblado romano bastante importante en abierto y en realidad en Vigaña empezamos a reconocerlo aunque no hemos reconocido directamente ocupaciones romanas del terreno actualmente ocupado por la aldea pero sí que empezamos a reconocer material romano en posición secundaria en niveles medievales con lo cual es presumible entender que donde está la aldea actual la aldea o sea la aldea campesina seguramente en época romana estuviese por este mismo entorno como conclusiones a esta lectura un poco apresurada que he hecho de esta investigación al final yo creo que uno de los resultados más interesantes es poner en claro la relevancia de apostar por esa mira interdisciplinar y de mantener sobre todo un diálogo abierto y al mismo nivel en el que los arqueólogos y las arqueólogas discutamos agenda de investigación con investigadores de otras disciplinas más allá de encargarle estudios concretos a un investigador que te los proporciona y tú lo anexas a tu memoria de excavación es importante compartir objetivos y compartir agenda de trabajo por otro lado la relevancia del registro off-site fuera de yacimientos bien delimitados o sea es importante y sobre todo aporta pequeñas notas que complementan las narrativas que puedes generar a partir del registro arqueológico en otra advertencia el modelo de la arqueología preventiva en el ocidente cantábrico no ha sido eficaz y a diferencia de otras regiones como Galicia o la zona la conurbación alrededor de Madrid no ha sido eficaz y esto debe llevarnos a reconsiderar los parámetros formales y administrativos en los que se ha desarrollado creo que es importante romper la fragmentación artificial que nos estamos construyendo a nuestro alrededor sobre todo vinculada a las comunidades autónomas creo que es importante que los arqueólogos de Asturias puedan discutir con los arqueólogos de León y al revés y en otros escenarios porque si no estaremos cecenando nuestras miradas y estaremos cayendo en el localismo y no conseguiremos avanzar lo suficientemente de una manera sólida y rápida por otro lado las narraciones de tiempos largos como la que he tratado de realizar en esta investigación nos permiten también tratar de enfatizar el papel del paisaje como una realidad consecuencia de actividades humanas pero también una realidad estructurante de esas actividades humanas como el paisaje es un constructo cultural pero que también es un constructo que refiere a aspectos sociales productivos e identitarios de las comunidades humanas luego por otro lado estas narraciones de tiempos largos también es importante considerar cómo es interesante tratar de no caer en relatos unilineales y tratar de buscar las resistencias las divergencias las especificidades porque estas situaciones aisladas estas situaciones extrañas nos van a ayudar a mejor a comprender el gran relato y por último creo que es importante poner en claro que es el trabajo y el esfuerzo de las comunidades humanas lo que ha sido el principal agente modelador del paisaje que ha llegado en nuestros días entonces en este sentido esto es lo que me lleva un poco a lanzar las propuestas que os quería traer aquí para mirar hacia adelante cómo la arqueología del paisaje es útil para repensar el pasado e imaginar un futuro diferente para las zonas de montaña del ocidente Cantábrico por ejemplo yo vengo de Asturias en Asturias llevamos 30 años vendiendo a los turistas que vivimos en un paraíso natural entonces animamos a los turistas a que vengan a reconocer un paraíso natural poblado de osos y de gente pintoresca con costumbres extrañas entonces son desde luego son programas que responden a objetivos de marketing y de promoción turística y tienen sentido y son tremendamente exitosos Paraíso Natural es la marca de más éxito en España en los últimos años es la que más antigüedad tiene y es la que mejor funciona y engancha a la gente pero a mí lo que me preocupa es que estas lecturas estas visiones reduccionistas de nuestro paisaje puedan conllevar problemas que no han sido considerados hasta hace muy poco entonces el logotipo de Asturias paraíso natural todos lo conocéis aunque no hayáis visitado Asturias como turistas ni aunque seáis asturianos entonces nos ofrece un paisaje idílico con unas montañas y prados que nos podemos imaginar ahí las vacas pastando y los paisanos por ahí detrás de ellas y al final eso es el paraíso natural visto a través de una construcción monumental y un paisaje idílico pero en definitiva ese paraíso natural no deja de ser el resultado del esfuerzo y el trabajo de comunidades campesinas las cuales no están presentes en este relato y es cierto los turistas quizá no tienen por qué saber eso les estamos simplemente invitando a que vengan a visitarnos pero son estas actividades productivas y este régimen de vida y estos problemas que tiene esta gente los que han hecho que Asturias sea como es y que pueda seguir siendo así en el futuro entonces más allá de centrarnos en monumentos o en costumbres pintorescas como escanciar sidra bailar jotas y comer cordero a la estaca es importante tratar de entender cómo estos hitos y estas costumbres pintorescas forman parte de un constructo cultural global y holístico que comporta una serie de niveles muy diversos y esto a mí lo que me preocupa más allá de que esto es una marca turística que no lo discuto que es exitosa y súper interesante y súper eficaz a mí lo que me preocupa es que los asturianos también estamos empezando a naturalizar esto y por ejemplo anécdotas como esta se celebró el 30 aniversario de la marca turística Asturias paraíso natural hace unos meses y se promovió que los niños de Asturias dibujasen escolares creo que eran entre 6 y 12 años que dibujasen el paraíso natural en el que vivían y lo que nos dibujan es esto nos dibujan osos nos dibujan osos como un terapicona que beben sidra y que están ahí con orrios y que escancian sidra cuidando el ganado o sea es todo no sé pintoresco es escarcha no estamos transmitiendo a nuestros jóvenes cómo es el territorio en el que ellos verdaderamente viven y a mí lo que me preocupa es que lo que estamos haciendo es naturalizando una mirada superficial y y o sea y artificiosa de lo que es Asturias que sobre todo coloca a las comunidades campesinas en una posición absolutamente subalterna entonces yo creo que esto es una cuestión importante porque eso no estamos por ahí fletando autobuses con esta publicidad y sobre todo muy interesante una campaña que complementa Asturias paraíso natural que se llama Guardianes del Paraíso que es una campaña que lleva funcionando dos o tres años y que trata de 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 lanzar una campaña sensibilizadora de lo que es el paraíso natural asturiano y que hay que conservarlo y entonces nos presenta una serie de Guardianes del Paraíso hay campaña hay spots publicitarios con diferentes personajes pero es que todos los personajes son excursionistas visitantes pintores artistas pero no hay ni un solo paisano o sea no hay ni un solo no hay ni una sola persona que haya trabajado en la tierra y que haya hecho Asturias ser como es hoy entonces en este contexto yo me planteo como los científicos sociales debemos mantenernos al margen o decir algo yo creo que debemos decir algo porque tenemos la responsabilidad social de evitar que situaciones como estas se naturalicen de manera irremisible yo no sé si será tarde ya incluso pero yo creo que ese paraíso natural idílico tiene problemas por debajo que hay que hay que traer a la palestra entonces creo que los arqueólogos y las arqueólogas podemos presentar una realidad que o sea los paisajes asturianos o del ocidente cantábrico son constructos sociales que son consecuencia de una serie de procesos históricos que siguen en marcha entonces por un lado esta genealogía de los paisajes culturales de las montañas cantábricas nos permite poner en valor quienes han sido los protagonistas de los procesos que han hecho ser Asturias como es pero también nos permite problematizar cómo vamos a diseñar el futuro y entonces tratar de poner en claro que va a haber gente también que tenga que participar de la construcción de ese futuro entonces pues no sé ante esta pregunta que a nosotros no hace falta hacernos son los paisajes asturianos son los paisajes de la cornisa cantábrica paisajes naturales no, son culturales a nosotros esta reflexión no hace falta que la compartamos pero yo creo que es importante que los científicos sociales traslademos esta reflexión a la arena pública y bueno yo creo que es una advertencia importante de todo este tipo de trabajos y nada más muchas gracias así que cualquier cosa gracias aplausos aplausos